La exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, presentó la carta de renuncia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que la autoridad dimita su cargo. Casualmente, en cercanías de la Asamblea, coincidió con el abogado y asesor jurídico de Creemos, Juan Carlos Camacho, a quien pidió llevar a Santa Cruz la carta, sin embargo, el jurista de manera cortés le explicó que ella misma es quien debe llevar la carta al gobernador. Quiero decirle a la gente, mira, a nuestras hermanas y hermanos están pisoteando, porque no puede ser su capricho que nos puede sufrir. Hay que mirar también a los demás, hay que mirar también a los demás, hay que también ver a los demás, mira a los que están cercados a la ciudad de Santa Cruz, mira el daño que están causando, esos hermanos que están... Me ha invitado, varias oportunidades la ha invitado, pero él no hace obediencia, pues por eso también, por eso yo quisiera que asesor la corrupa, o joven. Miren, miren, yo le recomiendo que sus abogados asesoren, mejor que andan pidiendo barbacales en la fiscalía, pero no hay ningún problema, diputada, llévesela usted, mándesela por favor usted, porque yo no puedo recibirla, lo está dedicado a la gente. Muchas gracias, diputó, un gusto conocerla, hasta luego. Dentro de la misiva redactada por la ex parlamentaria, calificó al gobernador cruceño como inservible e indolente como principal autoridad de Santa Cruz. Pati además dio un plazo de 72 horas para que el gobernador firme la nota y anunció que ella misma llevará el documento hasta el departamento cruceño. Está atentando a nuestras hermanas, hermanos de Santa Cruz, jóvenes, señoritas, niños están sufriendo por culpa de un capricho que tiene el señor Luis Fernando Camacho, por eso yo aquí tengo la carta para enviar, estoy enviando ahorita mediante medios de comunicación que llegue también, aquí está su renuncia, también redactado para que firme el señor Camacho. La carta, ¿quién va dirigida? Está dirigida, es mi carta, es el señor Luis Fernando Camacho. ¿Qué dice, si nos pueden ver la parte de la renuncia, por favor? Yo no estoy por estos atentos y su ineferencia para conducir un liderazgo regional que promueve la unidad y consenso para la toma de decisiones. Sugeremos, evidentemente, en el nombre de la gente más pobre puede usted elaborar y firmar inmediatamente su carta de renuncia, eso es lo que digo y aquí está su carta de renuncia para que firme el señor Camacho, si no lo puede redactar, aquí lo mando su renuncia para que firme. Porque con eso vamos a pacificar al pueblo de Santa Cruz. El pueblo de Santa Cruz sufre que en este momento no tienen alimentos en la casa, no tienen nada. Porque día a día se trabaja, hay transportistas que se ganan día a día, tienen que llevar a sus hogares para su familia. También los comerciantes, todos los hermanos que trabajan diario, esos que están guardando sus derechos, no los dejan trabajar. Por eso yo lo pido a este señor Camacho, de una vez que renuncie su cargo, así vamos a pacificar, va a estar el pueblo boliviano tranquilo. El otro autoridad que asuma va a estar pues trabajando con el pueblo, eso es lo que pedimos. ¿Usted podría ir a Santa Cruz a entregar esta carta en persona? Yo no voy a ir, ahorita he hablado con su abogado, le he entregado, no quiere llevarse ese día para mí, en mi nombre yo recibo, dice, pero no quiere llevar. Yo le doy tiempo, 72 horas, 48 horas, 24 horas. En esos tiempos que no cumple, yo lo voy a llevar a Santa Cruz, voy a estar presente en Santa Cruz. Eso no tengo miedo, ¿por qué tener miedo? Yo estoy con las verdades. No como ellos, hablo hipócritamente, levantando falsos testimonios, levantando nombre de Dios. No lo hablo así, como ellos. Esto es de mano, en la mano la Biblia lo tienen, matan a la gente, le hacen sufrir a la gente. Eso no lo voy a hacer, por eso yo estoy con la verdad y voy a ir a Santa Cruz. ¿Qué pasa con el proceso penal contra el tomate que no avanza? También ya vamos a estar presentando por incumplimiento de deberes a los fiscales, a los jueces, porque ya nos toca presentar esa acción de incumplimiento. Ya hemos, todo, hemos agotado ya, pero no, estos señores fiscales no trabajan por el pueblo. Ellos son los más corruptos, por eso la justicia está tal como está. Por eso no vamos a permitir la corrupción. Y una vez el juez que ordene a los fiscales que saque inmediatamente una imputación al señor Camacho. La carta de Pati hace alusión al documento que Camacho entregó a Evo Morales cuando presidió el Comité Pro Santa Cruz durante las protestas contra los resultados de las elecciones generales de 2019.